Buenas tardes a todos, en este vídeo lo que vamos a hacer es la instalación de un interruptor domótico Sonoff y cambiar por un interruptor convencional. Fíjate que aquí tenemos nuestro interruptor convencional que está trabajando sin ningún problema. Vamos a hacer el cambio de este convencional por uno domótico. Veamos sus ventajas, desventajas, qué consideraciones tenemos que tener en cuenta, etc. Entonces, vamos a empezar a desmontar este interruptor convencional, pero antes desconectamos la energía desde nuestro interruptor termomagnético de iluminación. Vamos a desmontar esto. Vamos a sacar los respectivos pernitos. Vamos a ver qué tan sencillo es. Vamos a explicar el paso a paso. Recuerden que la domótica, en especial con los productos Sonoff, actualmente está tomando muchísima fuerza y se les recomienda que se capaciten constantemente en este área. Veamos, veamos aquí. Para empezar con el trabajo del interruptor domótico, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Y lo primero es que, fíjate en la conexión que tenemos en nuestro interruptor convencional. ¿Cuál es esa conexión? Que no hay ningún neutro aquí. O sea, en la caja del interruptor no llega ningún neutro. Eso es algo muy importante que tú tienes que tener en cuenta al momento de hacer la instalación. ¿Por qué lo hago mención? Porque nuestro interruptor domótico, fíjate acá, ¿qué dice? Dice neutro in. Es decir, vamos a necesitar un cable de neutro para alimentar y energizar nuestro interruptor domótico. Cosa que no hay aquí. Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos a tener que cablear y hacer un cableado de un cable neutro que va a venir desde nuestro interruptor, nuestro interruptor termomagnético. Vamos a jalar un cable neutro y es este de aquí, fíjate. Este cable neutro que viene aquí, viene aquí. Y lo vamos a llevar hacia la caja donde se está instalando el interruptor convencional. Donde se instala la caja del interruptor convencional, ahí vamos a llevarlo. ¿Ok? Es un cable que se ha añadido, es el cable neutro. Y voy a ubicarme por aquí y lo voy a instalar. Vamos a empezar. Estoy empezando con el cable neutro porque la parte del cable de fase es algo que ya lo encontramos nosotros. Y tienes que tener en cuenta ese detalle. Porque recuerda que al hacer el cableado del cable, de cualquier cable en general, el costo aumenta. Tú como electricista sabes que el costo al hacer el cableado aumenta. Listo, ya tengo mi cable neutro instalado donde dice neutro in. Solamente me falta instalar la fase, el retorno de la lámpara 1 y el retorno de la lámpara 2. Vamos a ver, todavía estamos en eso. Lo siguiente es ubicar la fase que van a los tomacorrientes. Este cable que tú ves aquí, este cablecito, este es la fase que va al interruptor termomagnético. ¿Ok? A ver, si no se entiende, aquí tengo un esquemita que les he hecho. Fíjate, esta es la fase que sale del interruptor termomagnético y la fase respectivamente se interrumpe a través del interruptor convencional. Se interrumpe y va hacia el retorno de la lámpara 1. El neutro es esto. La fase llega al interruptor 2, se interrumpe y el retorno va hacia la lámpara 2. Aquí está su neutro. ¿Qué sucede con el interruptor domótico? Tú tienes que la fase va hacia este pin. Hacia este pin, acá, mira. Hacia acá. Este de aquí. Este cablecito de la fase va hacia aquí. Y luego los retornos que vienen a ser esto de la lámpara se conectan donde dice OAT 1. Y el retorno 2 va desde el OAT 2 hacia la lámpara 2. Los neutros no se han tocado para nada. Fíjate que los neutros, mira, mira el neutro de la lámpara, ve, mira el neutro de la lámpara. No se ha tocado. No se ha tocado el neutro de las lámparas. Así que ahí no es el problema. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir que la fase del interruptor llega hacia donde dice L-Inc del interruptor domótico. OAT 1 va directamente hacia el retorno de la lámpara 1. OAT 2 va hacia el retorno de la lámpara 2. Una vez visto el esquema, vámonos a la parte práctica. Entonces, tengo que mi fase viene a ser esto. Que mi fase viene a ser este cablecito. Este cablecito viene a ser mi fase. Voy a colocarlo donde dice L-Inc. Aquí. ¿Ok? Entonces voy a colocarlo. Voy a colocarlo. Y voy a ponerlo por aquí. A ver, un momento. Listo. Listo. Lo siguiente es colocar el retorno que va hacia la lámpara 1. Fíjate acá. Mira, mira, mira. Este es el retorno. Este es el retorno de la lámpara 1. Voy a sacarlo. Y lo voy a conectar. ¿Dónde? Lo voy a conectar. Donde dice OAT 1. Aquí. OAT 1. Aquí lo voy a conectar. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Abre un poquito. Listo. Listo. Siguiente. Retorno 2. Abro. Voy a conectarlo. En donde dice OAT 2. Aquí. ¿Listo? Abro un poquito por aquí. Listo. Conecto. Listo. Listo. Ya está. Ya. Fíjate que tengo mi interruptor domótico conectado. Vamos a conectarlo por aquí en la cajita. Fíjate que encaja perfectamente. Vamos a hacer esto de aquí con una palanquita. Vamos a abrir. Y este es el interruptor domótico por dentro. Fíjate que encaja perfectamente. Encaja perfectamente en la caja del interruptor convencional. ¿Listo? Voy acá por tener unos pernitos. Vamos a conectarlo. Mientras hago esto, comentarles que estos interruptores vienen en versiones de 1, 2, 3 vías. En la marca Sonoff lo conocen como GANG. G-A-N-G. 1, 2, 3, GANG. Así lo pueden pedir. ¿Ok? Listo. Fíjate que encaja perfectamente. ¿Ok? Y ya yo puedo conectar su tapita por aquí. Pero antes quiero que vean lo siguiente. Antes de taparlo. Vamos a levantar nuestro interruptor que energiza. Y fíjate lo siguiente. Mira. De manera manual. De manera manual. El interruptor va a funcionar sin ningún problema. Mira. Presiona. Está funcionando sin ningún problema. Pero ¿cuál es la ventaja de este interruptor domótico? Que me va a permitir controlarlo desde una aplicación. Desde cualquier parte del mundo. Tú puedes estar en la China y mientras tengas datos de internet. Vas a poder controlar el interruptor domótico. Otra observación es que este interruptor domótico tiene que estar conectado siempre a internet. ¿Ya? Ojo con ese dato. Entonces. ¿Cómo hacemos la vinculación? Sencillo. Mira aquí. Entramos a una aplicación que yo ya les había enseñado anteriormente. En otros videos. Voy acá. Dice EweLink. La aplicación se llama EweLink. Voy a entrar. Me van a pedir que me registre y todo eso. Yo ya lo he hecho. No es necesario hacerlo nuevamente. Voy a donde dice el botón de más. Voy a bajar. Voy a donde dice modo compatible. Y es importante lo siguiente. Fíjate este lechito. Este lechito, ¿qué cosa? Tiene que estar parpadeando. El proveedor te dice, ¿sabes qué? Para que tú empieces a vincular, ese lechito tiene que estar parpadeando. Pero vamos a hacerlo parpadear. Presionamos acá. Mira. Todavía. Ya está. Ya está. ¿Listo? El parpadeo es constante. Tal y como indica el proveedor. Le voy a dar al siguiente una vez hecho eso. Es importante lo siguiente. Que tú conectes la aplicación, obviamente a tu celular, en la primera, solamente en la primera conexión, a una red 2.4 gigahertz. ¿Ok? Es importante que te conectes a una red 2.4 gigahertz. En mi caso, fíjate acá, vamos a ver. Quiero que veas esto. Yo estoy conectado a una red Wi-Fi 2.4 gigahertz. Si eres observador, verás que aquí hay una opción de 5G. A esa no, a la de 2.4. En la primera operación, solamente en esa. Luego, le voy a dar al siguiente. Y me va a pedir que busque una red con ese nombre. Le voy a dar a conectar. Voy a vincularme con la red Wi-Fi de ese nombre. Aquí está. La clave por defecto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por defecto. Le voy a dar conectando. Vamos a esperar un momento. Listo. Mantén la conexión Wi-Fi. Voy a retroceder. Voy a ir a mi aplicación. Ewe Link. Siguiente. Y ya se está vinculando. Esto va a demorar un poquito. No demora mucho. Mientras se conecta, hablemos de las desventajas. Seamos prácticos y veamos las desventajas en primer lugar. ¿Ok? Las desventajas. Una de ellas es que necesitas internet. Es importante que tu dispositivo esté conectado a internet. Si es que lo quieres controlar por celular. Ojo ahí. Entonces, antes de continuar, voy a ponerle luces. Le voy a dar realizado. Le voy a dar a hecho. ¿Se ha entendido? Y aquí aparece donde dice luces. Vamos a entrar acá. Fíjate. Tengo los dos botoncitos. Voy a dar a on. 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 Voy a ver si conectarle la tapita. También mencionarles que hay estos interruptores, pero en versión negra. O sea, hay de color negro para que se vea más elegante. Listo. Ahora, veamos lo siguiente. Mira aquí. Yo puedo poner todo apagado. Mira acá. Todo apagado. Y se apagan los dos. Todo encendido. Se apagan los dos. Se prenden los dos. ¿Ok? Y lo más importante, creo yo, y una ventaja muy, muy importante de estas lámparas y de este interruptor, es lo siguiente. Que yo puedo programar. Que yo puedo programar. Yo puedo programar. Aquí donde dice añadir. A ver, donde dice programar, programación. Le voy a diseñar. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Son las 2 y 33. La lámpara 1. La lámpara 1 se encendió. Y me dice, el celular me dice que la lámpara 1 se encendió. Eso es importante. Muchas veces cuando uno sale de su vivienda no sabe si la lámpara está encendida o no. ¿Ok? Eso es algo, eso es un detalle muy, muy importante y una gran ventaja que nos da el interruptor domótico Sonoff. Ahora, y luego puedo encender y apagar. ¿Qué sucede? En las lámparas de este tipo, fíjate. Estas lámparas, que son lámparas LED de protección IP66, que se usan muchísimo en exteriores, jardines, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que llega la noche y necesitan las lámparas prenderse. Normalmente, usan esto de aquí. Usan esto de aquí. Un interruptor crepuscular, fotoeléctrico, como quieran. Un crepuscular, perdón. Entonces, este cuando llega la noche, la lámpara se prende. O si no, también que usan, usan esto de aquí. Usan un timer, que a las 6 de la tarde, 8 de la noche, hacen que las lámparas se prendan. Pero con este interruptor domótico te evitas ese problema. Ya tú programas que a las 6 de la tarde se prendan todas las lámparas y se acabó el detalle. Ya te salvas y te olvidas de hacer nuevas instalaciones, hacer nuevo cableado. Simplemente, ya tienes tus interruptores. Tienes tus interruptores funcionando de manera normal. Y a la vez, puedes programar el encendido y apagado de tus luces a cualquier hora. A cualquier hora. ¿Ok? Entonces, va haciendo un resumen. ¿Cuáles son las ventajas de...? Veamos las ventajas de este interruptor. Te ahorras costos en interruptores programables. Timer, interruptores crepusculares, etc. Te ahorras en eso. La elegancia, o sea, hay que ser sinceros. La estética de este producto es mayor. Se ve muy, muy elegante. En cualquier casa que tú puedas instalar, se ve muy elegante. Lo otro, conectividad con otros equipos Sonoff. Hace unos días hicimos un video de un medidor digital. Se puede unir fácilmente a la aplicación general. Fíjate acá qué dice. Aquí está el interruptor que hicimos de la semana pasada. ¿Ok? Entonces, se puede integrar con las luces que están aquí. Al ser de la misma marca, se puede integrar sin ningún problema. La otra, las desventajas ahora, seamos prácticos. Para hacer la instalación, como hemos visto, ha sido sencilla, pero hemos tenido que añadir un cable de neutro. Al hacer la integración de un cable de neutro, el costo aumenta en la instalación. Eso es algo que tú, como electricista, tienes que saberlo. El otro, el costo de este producto está aproximadamente en, este de aquí, está en aproximadamente 30 dólares. ¿Ok? Ese es un detalle que tú tienes que tener en cuenta. El costo aproximadamente es de 30 dólares. Lo otro, no sé si es ventaja o desventaja, dependiendo de tus requerimientos, es que este equipo, para ser controlado desde el celular, tiene que tener internet. Solo si quieres controlarlo desde el celular, tiene que tener internet. Pero, profe, ¿qué pasa si se me va en internet? Puedo controlarlo de manera manual, no hay problema. O sea, no significa que no va a estar funcionando. O sea, si se te va el internet, no puedas hacer el internet, lo que quieras, vas a poder controlarlo de manera manual. ¿Listo? Mi nombre es Erick Colina, nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!